El club Deportivo Unión representa el amor a fútbol para los chicos de un barco. Para mí, el que ellos se reúnan acá, hace de que el nombre Deportivo Unión crezca bastante. Representa los valores también para ellos. El no contar a veces con ayudas de afuera, lo podemos hacer nosotros, Nancy y yo. Nancy es una genia. Todos estos días que estuvimos compitiendo, estuvo con nosotros ahí llevando cosas para que comamos, café con leche, café solo. Llevaba para que comamos porque a veces nos llevamos a desayunar y bueno. Club Deportivo Unión está ubicado en el barrio 31. Fue fundado el 9 de julio de 2016 y no tiene sede social. Las actividades del club se realizan en la casa de una vecina. El equipo sub-15 del Club Deportivo Unión se consagró campeón de la Buenos Aires Cup 2023. En ese torneo compitieron equipos como River, Argentinos Juniors y Universidad de Chile. Nosotros lo tomamos para que los chicos tengan esto como si fuesen jugadores de primera. Con la ayuda de alguna agrupación, con la ayuda a veces de la empresa de transporte que nos presta colectivo para trasladarnos. Le hacemos sentir a los chicos que están yendo a jugar un partido profesional. Esta es la cancha donde nosotros entrenamos. Cuando nos juntamos, nos entrenamos, sea Fútbol 5, sea Fútbol 7 o sea Fútbol 11, y a veces nos basta para nosotros poder jugar en esa cacha. El club nació... Nosotros estábamos vinculados con otro compañero. Pero a veces por cosas del destino decidimos separarnos. Cada uno iba por su lado, pero yo dije, no puedo quedarme afuera de tantos chicos que había juntado en ese tiempo. Entonces dije, no, yo tengo que continuar. No tengo que continuar. Incluso hay muchos papás que en ese momento también me habían escrito. Fue en el 2015-2016. Me escribieron y me decían, que continúe, que continúe con el club, que no iba a estar solo, que ellos me iban a apoyar, me iban a ayudar. Y yo les dije, que bueno, que mi intención era seguir. Cuando escuchan jugar cancha de once, lo primero que piensan es botines con tapones. Como todo profesional. Cuando hacen una cancha de futsal, piensan en unos botines sin tapones, liso. Entonces, no todos tienen la misma condición. Hay chicos que se lo tienen y el chico que no lo tienen. Entonces, tratan de... Fútbol 11, usan los botines que tienen. Si el botín derecho está roto, usan el botín de izquierdo del otro botín. Para poder jugar. Ellos tratan de adecuarse a la forma de poder jugar. No tenemos las medidas de todo lado. Tenemos una media azul, una media no, una media azul, blanca. Y nos ponemos la que tenemos. Pero tratamos de buscarnos a veces al estado para que ellos puedan sentirse cómoda dentro de la cancha. Esta no es mía, viste. A mí me la aprentaron para jugar. Porque, bueno, como empecé este año, la remera creo que ahora la vamos a hacer. No sé, vamos a hacer rifas, cosas así para, bueno, para los chicos que no pueden y como yo. A veces te dan ganas de llorar cuando estás en frente de ellos. Te dan ganas de llorar por la forma en la que te dicen. De la forma que ellos... Vos como ves ahora varios chicos acá, son chiquititos. Y ya los tenés desde muchos años y ya los ves grandes. Entonces te vas dando cuenta cómo van creciendo de la mano tuya. Que no se despegan de vos. Que están con vos arriba, para abajo. A veces estoy de vacaciones y yo digo, chicos, vamos a entrenar. Te digo que todos somos iguales. Hay un poquito de diferencia así. Pero nosotros les enseñamos a ellos con humildad. A veces les enseñamos con valores. El día domingo, yo no se lo dije a los chicos. El día sábado que jugamos la final, ellos me demostraron de dónde vienen. Porque una vez que terminó el partido, salieron todos al medio a festejar que habían salido campeones. Pararon su celebración al ver al rival dentro de la cancha desvanecido, llorando. Ellos solo se levantaron y fueron a consolarlos uno por uno. A mí me demostró bastante a mí. Ellos me generaron una alegría inmensa. Que dije, no tengo que decirles tantas cosas. Ellos solo me lo demuestran. Lo demuestran ante el mundo que lo vio. Profe de Tigre, profe de Argentino. Los chicos de River también me dijeron, profe, muy bien los chicos, hinchadas que estuvieron afuera, lo aplaudieron de mis propios jugadores para que me iban a consolar a los que estaban adentro de la cancha. Me demostraron bastante, no sé si la educación, no sé si la humildad, o las cosas que les enseñamos adentro del barrio. No sé si la humildad, no sé si la humildad, o las cosas que les enseñamos adentro del barrio.